Me gustan las personas raras y los corazones cosidos con cicatrices y cortaduras porque ellos conocen el dolor, porque son humanos. Me gustan los amores que no le temen a salir heridos, porque esos son los que lo dan todo a la hora de amar. Y a esos amores me gusta mirarlos fijamente, como si pudiera inventar una historia con cada paso, como si pudiera imaginar su pasado, como si pudiera colarme en su futuro. Me gusta lo mal hecho, lo perdido, porque siempre puedo encontrar algo que no estaba buscando. Y me gustan las almas errantes que caminan torcido, porque luchan contra el tiempo, contra lo conocido, porque lo normal resulta tan aburrido, porque el caminar torcido solo significa dejar de seguir la línea recta. ¡Gracias!